El popular reality de convivencia transmitido por RCN en la casa de los famosos, los ánimos se encendieron luego de que Marta y Isabel Bolaños compartieran su opinión sobre la necesidad de reducir el sarcasmo y evitar gestos que pudieran generar malentendido y perturbar la demonía del espacio compartido desde el pasado 11 de febrero, fecha del estreno del programa. En un video difundido recientemente por el canal a través de sus plataformas digitales, la conocida como La Pupuchurra, instó a sus compañeros a dejar de lado los comentarios cargados de sarcasmo y algunos gestos que, según ella, podrían afectar el ambiente. Maduremos y pongámonos palabras a las cosas, expresó la actriz, desatando una serie de reacciones entre los participantes. Laura Muñoz, una de las integrantes de reality, replicó a Bolaños, acusándola de no expresarse directamente y de recurrir a gestos inapropiados. Ante esto, Bolaños respondió con seguridad, afirmando que ella no se había guardado nada y que, por el contrario, su interlocutora sí lo había hecho, generando una tensión palpable entre los presentes. La discusión no se limitó a Sandra Muñoz, ya que Marta Isabel también intercambió palabras sobre Karen Sevillanos, que finalmente golpeó la mesa y abandonó la conversación visiblemente bastante molesta. En redes sociales, el enfrentamiento es de Sandra. Marta Isabel desató una oleada de comentarios. Mientras que algunos elogieron la sinceridad de la actriz, otros criticaron, señalando que era la primera en realizar gestos inapropiados. Por otro lado, Sandra fue objeto de críticas por parte de algunos espectadores, quienes la acusaron de ser una persona hipócrita y amargada, expresando su deseo de que sea la próxima eliminada del programa.